No sé qué no te sabía Si una noche estuve soñando Que tú también me sentías Que tú también me engañías Pero no me haces el tema del lado Yo no lo voy a encontrar Si me haces mi vida Por lo que me hacía Si me haces mi vida Por lo que me hacía No puedo verla Por lo que me hacía Te voy a encontrar Por lo que me hacía Por lo que me hacía Te voy a encontrar en la niña Por lo que me hacía No hay más que pensar en mí Por lo que me hacía Que esta noche se va Por lo que me hacía 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 No me hacía No me hacía Por lo que me hacía Por lo que me hacía Tú me gustas antes de ver cómo me gusta Yo sé si sos esplensivo que me da Y me duele ver mi vida en otra casa Si te pones bien, no sé de mi amor Mira que a ustedes me lloran, no sé de mi amor Si te pones bien, no me deben morir Mira que a ustedes me lloran, no sé de mi amor Yo te cuento cada vez que respiro Con mi cara a la vida en su cabello Yo espero que yo siempre te pones bien Me ilumina cada vez que respiro Si te pones bien, no sé de mi amor Y si quieres entender lo que sé Es como cuando nací en vos y en vos y en vos y en vos Y me duele ver mi vida Yo te cuento el cuento el cuento del mundo Y yo sonido el continuo en principio Y yo arreglató el dolor de mis paredes Si te acuerdas de mí, me gusta de mi voz Mira que hay un espacio en el arco que solo se llena de ti Si te acuerdas de mí, no me dejes pa' ti Mira que hay un espacio en el arco que solo se llena de ti Yo busco en la noche, cada vez que respiro Con mi cara grabada y mis brazos abiertos Yo te espero por ti, si te acuerdas de mí Te respiro, no me da mi voluntad Desde que me pides aquí tú estás Toda esa amargura, toda la solera Ya mantengo la misma espalda